Música 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 Los sueños que tengo son mucha libertad, pero en buena mano pasada Quiero adorar, cantar, 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 cantar No la suelte compadre porque es tuya, esto sigue y sigue No la suelte compadre porque es tuya, esto sigue y sigue No la suelte compadre porque es tuya, esto sigue y sigue No la suelte compadre porque es tuya, esto sigue y sigue y sigue No la suelte compadre porque es tuya, esto sigue y sigue y sigue No la suelte compadre porque es tuya, esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue No le dices que eres fechosa, ya que el de la voz te lloró en la vida No le dices que eres fechosa, ya que el de la voz te lloró en la vida No le dices que eres fechosa, ya que el de la voz te lloró en la vida Gracias por ver el video.